Un teclado a la izquierda, vamos, un PC en el medio, en el medio voy a tener suerte, siempre tengo suerte yo Vamos, hoy sí, hoy estamos arriba, hoy estamos arribísima ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy estrenamos, entre comillas, una serie Porque vamos a reaccionar a memes de Shrek cada vez más perturbado O Shrek perturbador o Shrek raro, Shrek afortunado también, no lo sé Pero el caso es que ha salido un meme nuevo, entre comillas, como digo, con una animación muy divertida Y con este meme que es muy, 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 pero que muy similar al Mr. Increíble perturbador Vamos a ver cómo funciona, a ver si os gusta Y en primer lugar, tenemos que ver los niveles, ¿no? Para ver en qué consiste esto, el normal ¿Vale? Este es como un poco más perturbado Ya sabéis, mira, cada vez más, cada vez más peor Hostia, este se le van los ojos, se le van los ojos por un lado Este es el villar muerto del todo, este ya, mira como la... Ostras, tiene una antena reventada, ¿vale? Perfecto, y hay algún nivel más, pero no lo voy a espoilear todo a la primera El peor día de tu vida Y así empieza la historia Pierdes tu teléfono por la mañana Bien No hay nada para comer en la nevera ¿Qué voy a hacer? No guardaste tu partida en la noche anterior que estuviste viciando y pasándotelo todo Y atención, porque perdiste el password de tu móvil Tu crush se casó Con otro, claro, con otro ¿Tu gato se ha cagado en tu comida? Dios, qué perturbador esto Esto sí que es... ¡Ah, qué asco! Tu descarga falló el 99% Esta cara es la que no habíamos visto La ultraperturbadora final Esto sí que es un mal día, chicos, no me digáis Vamos a ver miedos extraños Caetofobia, que es miedo al pelo Nomofobia Eh, ¿qué? Miedo a estar sin tu teléfono Plutofobia Miedo al dinero Globofobia Miedo a los globos Bueno, esto lo puedo entender, ¿eh? Después de ver it Aritofobia Miedo a los números Eisofobia, que es miedo a los espejos Cada vez a menos, ¿eh? Cada vez peor Miedo a las fobias Fomofobia O sea, esto ya es lo peor de todo, ¿no? Porque ya como que tienes miedo a todo en general, ¿no? El siguiente se llama Cuando tú sabes, sabes Eh... Oh, vale Eh... Este es para beginners, ¿eh? Mmm... Quien sepa lo que es esto Que me lo digo Que lo pongo en los comentarios Eh... Vale Estáis pensando Muy mal Todos Estáis pensando muy mal Todos estamos pensando muy mal Demasiado mal Todos ya acabamos pensando ya Fatal Después de esto también Mmm... Mejor cambiamos de vídeo Mamá te dijo Ven a cenar No juegues a juegos nunca más No juegues más a juegos Quiero decir Sé lo que tienes en tu bolsillo Mmm... ¿Por qué tienes todos estos papeles debajo de tu cama? Te han pillado Tu mamá te habla acerca de su novio Uf Eh... He visto tus búsquedas en internet Te han pillado Eh... ¿No eres mi hijo? No Eso es lo peor que te puede decir tu madre Solo las chicas o las mujeres entenderán Esto es una putada gorda, ¿eh? No No... No... No, Rosalía Madre mía, vaya uñas Eh... Esto no lo entiendo Eh... Esto sí lo entiendo Eh... Esto no lo entiendo Pónemelo abajo en los comentarios Esto... Sí lo entiendo Esto sí Esto sí Oye, pues me está gustando esto de Shrek perturbado A ti te está gustando Si te está gustando Deja tu like más de 15.000 para un nuevo vídeo Y rápidamente Suscríbete al canal Y dale a la campanita Menos de 5 segundos ¿Vale? Te queda muy poco tiempo Para suscribirte a la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Un segundo Solamente lo has hecho ya Perfecto Ahora si nos importa Vamos a hacer algo Vamos a ir a ver un poquito De Mister Increíble también Expectativa versus realidad Que os había gustado mucho En el anterior vídeo ¿Vale? Expectativa Tu... Tu equipaje Realidad ¿Qué coño? ¿Qué coño puede llevar ese equipaje? Parece un muerto ahí Los motores del avión Os encienden Realidad Vale, estás en un avión Oh, Dios Qué leyendo le ha dado Tu avión despega No, 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 no Realidad Visitando Rusia Cuidado Putin Madre que lo parió El loco este Expectativa Visitando Japón Verás, eh ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño era eso? Apertura de caja sorpresa Con Mister Increíble Elige una caja Un teclado A la de la izquierda Vamos Un PC En el medio En el medio voy a tener suerte Siempre tengo suerte yo Vamos, hoy sí Hoy estamos arriba, eh Hoy estamos arribísima Una caja de buenos Sobre tu cuadras Y ya tengo un setup Completo La derecha del todo Vamos Setup completo Que mejor que el corset ninguno Ya os lo digo yo Un ratón El de la izquierda del todo Hoy hacemos el setup, eh Bueno, bueno ¿Qué me está pasando hoy? Yo estoy ganándolo todo, eh Estoy ganándolo todo, eh Elijo un portátil El del medio Pero como ya tengo ordenador No me importa mucho El del medio Bueno Pero hoy Hoy soy el amo Vale, esto va de amor Le das a tu novia El 14 de febrero El día de los enamorados Una casa llena de rosas Bien Vamos a peor, ¿no? Un osito de peluche Chocolate barato O sea, esto va de rico a pobre, eh Un chupetín de corazón Esto va peor, va peor Tu amor incondicional Estás jodido Problemas Rencillas y peripecias Sobre esta vida Le das problemas Solo das problemas Entonces ya estás muerto ya prácticamente, eh O sea, esto es Mister Increíble Cada vez más pobre Ese nunca lo habíamos visto Mister Increíble perturbado Atentos Te pica un mosquito El típico, eh Una pulga Pica mucho eso, eh Una hormiga Roja Esa duele Una chinche Nunca me ha mordido una chinche Una abeja Sí que me ha picado una abeja Una abeja y duele también, eh Una avispa También me ha picado una avispa Y pica mucho Duele Un gusano quemador Dios Una tarantula No, 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 no Ah, qué asquísimo Oh Un escorpión Mmm Mejor no Una cobra Mejor tampoco Esto no te pica Esto ya te muerde una cobra, eh Te mordería Inyectaría todo su veneno La cobra tiene veneno, ¿no? Creo que sí Expectativa realidad Te haces un tatuaje Oh 300 Qué bueno este Buenísimo, eh Dios Realidad de leónidas ahí Burro mío Duermes con el perro Duermes con el perro Besándole el ojal Te invitan una hamburguesa Verás que hamburguesa Y esto pasa muchas veces En muchos sitios Que sabéis de comida rápida, eh Pastel de Bud Lightyear Me encanta, me encanta Mira qué guapo Qué apetitoso, eh Dios Bud Lightyear perturbado, eh Bud Lightyear completamente perturbado Loco Y ahora vamos a contar una historia Para terminar Con memes de Mister Increíble Como hemos hecho en otras ocasiones, ¿vale? Atentos Estás en la calle con tus amigos Deciden ir a tu casa No hay nadie Ven rastros de sangre en el piso Aparece un señor Con un machete Así de primeras, ¿vale? Agarra uno de tus compas Salen corriendo Pero te agarra a ti también Te quieren dar un machetazo Ves que el machete se acerca Lentamente Tus compas regresan Lanzan objetos al tipo Llegan a darle la cabeza Con algo pesado Con una piedra El tipo queda noqueado Bien Llega la poli Tus compas y tú Están ilesos Vale, bien Afortunado Recibirán una recompensa El tipo era traficante de órganos ¡Ostras! ¿Recuerdas el rastro de sangre? Te dicen los polis Que tu familia no corrió La misma suerte que tú Madre mía Esto Joder, como me ha roto aquí De repente Estaba todo afortunado Afortunado Y de repente Pum Llega la chaza Y me ha reventado Con este final Me ha reventado Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más vídeos Como estos De Mister Increíble Vídeos de Shrek Perturado también Lo que sea De todo este tipo de memes Si conocéis algún meme nuevo O algo nuevo Lo que queréis que reaccione Corbus Clan Con 2K Es mi correo Mi email Para que me lo enviéis ahí Yo reaccionaré a ello ¿Vale? Un besito enorme Y hasta el próximo vídeo Apoyadlo al máximo Y subió si no estáis A la campanita Que es muy importante Para llegar a un millón y medio O a los dos millones ya Dentro de muy poquito Y apoyadlo Compartidlo con todo el mundo Que es muy importante Para que este canal Siga creciendo Adiós, chicos Chao Chau Chau